Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar Ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va Solo así me arrancaré de ir a ilusión, de querer y no saber cómo volar Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar